Esta buena noticia nos lleva a Zapiura, donde un niño de 12 años recibió la computadora que le pidió al presidente de la República, Ollanta Humala, a través de una carta para poder estudiar. Edison recibió la buena noticia en su centro educativo. La laptop que pidió y los útiles escolares que le hacían falta llegaron a la puerta de su humilde vivienda en el distrito de Tallán, en Piura. Las ganas de estudiar para salir adelante y sus palabras conmovieron al presidente de la República, Ollanta Humala. Este niño de 12 años le había entregado una carta al mandatario cuando visitó su distrito durante una inauguración de obras. Edison Gregorio Nizama Martínez pasó entre la seguridad del presidente y llegó al mandatario para entregarle la carta en sus manos. Y justo ese día había llegado el presidente y le hice una carta. Como nos dejaban varios trabajos, yo quería irme hasta Altayán para alquilar, para hacer mis trabajos. Media hora de ida y estar una hora ya investigando. Un equipo de representantes de la presidencia de la República llegó hasta el colegio Manuel Escorza, en donde escuchaba clases para informarle de la buena noticia. La madre del menor se mostró agradecida con esta ayuda. Y gracias a usted que lo ha leído y estamos recibiendo los resultados de esta carta que enviamos. Sus útiles de mi hijo, que ayer justo le han entregado la relación de útiles y yo no le he comprado nada. Doy gracias a usted, a mi Dios todopoderoso, porque Dios le ha tocado su corazón para que mi hijo, usted le envíe todas estas cosas que le ha mandado. Que Dios me lo bendiga a usted y a su esposa y a todos sus hijos de usted. Edinson cursa el segundo año de secundaria. Él tenía que caminar hasta dos horas para poder acceder a una computadora para realizar sus trabajos escolares. Ahora, con el regalo especial del presidente, lo tendrá en su propia casa, que lo ayudará en el desarrollo de sus tareas. También agradecerle a nuestro señor presidente de la república por ese pedido, por ese gran sueño que tuvo el niño de tener siquiera una computadora, para que siquiera pueda resolver sus tareas que a veces le dejan en la institución educativa, ya que es la base primordial para la educación. Sus amigos del colegio compartieron esta alegría y llegaron a su casa para felicitarlo. Gracias.